Ni un día, ni un día hemos tenido para disfrutar, para estar tranquilos, para celebrar que España es campeona del mundo. A Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, le han bastado unas pocas horas para demostrar, para seguir demostrando que es un impresentable. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Hoy tenemos que hablar de un tema más desagradable, ya sabéis que me gusta más centrarme en los temas deportivos, pero también hay cuestiones que no podemos dejar de mencionar y están relacionadas con el fútbol femenino. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos Futfem en todas las redes sociales. Probablemente, seguro, yo no soy la persona apropiada para hablar de este tema, pero para empezar, me lo habéis pedido también en los comentarios, no se puede ser equidistante en este tema y, como digo, es algo que está intrínsecamente relacionado con el fútbol femenino, por lo tanto, voy a dar mi opinión, por si hay alguien que está totalmente fuera de onda, que tampoco se lo voy a reprochar, que una vez acabado el partido de la selección española y siendo la selección española campeona del mundo, no haya querido participar de la celebración posterior y de los hechos posteriores, pero lo que ha sucedido es que, en plena celebración de este título histórico para la selección española, el presidente de la federación, Luis Rubiales, ha dado un beso a Jenny Hermoso, un beso en los labios, un beso en el que el propio presidente agarra a la futbolista, no puedo poner la imagen porque no quiero, básicamente, no porque me lo prohíban, sino porque me da demasiado repelús y no quiero mostrarla, la podéis buscar si os interesa, esa es la situación, voy a dar mi opinión al respecto y espero que os quedéis hasta el final del vídeo, porque quizás el comienzo del mismo parezca que voy a defender algo diferente a cuál es mi opinión real. En un primer momento, esa actitud de Luis Rubiales me chocó, esa excesiva efusividad, esa cercanía con Jenny Hermoso, pero no le di mayor trascendencia, mayor importancia. Si aislamos ese hecho, no es justificable, evidentemente, pero podría llegar a entender que es fruto de la euforia del momento y es un acto irracional. Podría llegar incluso a entenderlo, insisto, no justificarlo, si lo aislamos del contexto. El problema es que todas estas cosas tienen su contexto. Para empezar, es algo que se produce por parte de un hombre hacia una mujer. No he visto que haya sucedido nada similar en la celebración de algún título de la selección española a nivel masculino, en cualquier categoría, en cualquier deporte. Esto no ha sucedido. Ha sucedido hacia la selección femenina, en este caso, hacia Jenny Hermoso. En segundo lugar, procede por parte de un superior, vamos a decir. Luis Rubiales es el presidente de la federación, no es un compañero de equipo como para tener esa cercanía, ese nivel de amistad, que aún así podríamos ponerlo entre comillas, según el caso. Pero es que, ya para empezar, tampoco es una situación razonable. Además, no es una situación aislada. A Luis Rubiales lo hemos visto también muy cercano, demasiado cercano con otras futbolistas. Lo hemos visto agarrarse los genitales en plena celebración del título en el palco. A pesar de las palabras que tenga públicamente, estoy seguro de que en privado sigue refiriéndose a la selección femenina como las niñas. Es que cuadra totalmente, pero bueno, sin especulaciones, yendo solo a los hechos, los hechos son los que son. Y aún así, insisto, vuelvo a lo mismo. Si aislamos el contexto, ya estaría mal. Con un contexto, estaría todavía peor. Pero lo que me parece todavía más grave es la reacción posterior. Y es la que deja claro qué tipo de persona es Luis Rubiales y qué tipo de situaciones vivimos todavía en el fútbol femenino español y en la sociedad. ¿Por qué no vamos a decirlo? Después de que se viralice el vídeo, los dos grandes medios de comunicación deportiva en España, Diario Marca y Diario As, publican sendos artículos, minimizando, restando importancia, dejando en mera anécdota el hecho acontecido. E incluso se refieren a las posteriores declaraciones de Jenny Hermoso en el directo de Instagram, en el que ella misma afirma que no le ha gustado, que no era algo que esperase, pero que podía hacer ella. Como las graciosas contestación, las graciosas declaraciones, también en esa línea de aquí no ha pasado nada. Y por supuesto, tenemos las declaraciones de Luis Rubiales en las que, lejos de pedir disculpas o por lo menos aceptar que ha sido un hecho sorprendente y que quizás se haya podido equivocar, directamente llama idiotas a quienes te están poniendo o estamos poniendo en tela de juicio, estamos criticando esa actitud del presidente de la federación. Y eso es lo que me parece más grave. Él está convencido de que no ha hecho nada mal, de que no ha hecho nada grave, incluso habiendo tenido una actitud que podría o que puede considerarse delito. Hay mucha gente que piensa en esta línea. Y por eso, el tema de los bandos, que me decíais también en los comentarios de un vídeo de YouTube, yo no soy de ningún bando, pues yo lo siento mucho. Sí que, en estos casos, en este tipo de situaciones, que no estamos hablando de una cuestión deportiva, que no estamos hablando de si prefiero a un jugador o a una jugadora, estamos hablando de que el presidente de la federación haya besado de manera inapropiada, de manera totalmente innecesaria, de manera acosadora a una futbolista. Hay otros mil casos. Pues por supuesto que me voy a posicionar y por supuesto que voy a seguir insistiendo en que no está bien y hay que hacer algo al respecto, porque él cree que no ha hecho nada mal. Y además lo ha hecho a ojos de todo el mundo, que estaría mal igual. Que lo hagas en el momento en el que está mirando absolutamente todo el mundo en la celebración del título de la selección española es totalmente relevante. Se nota que no eres consciente de lo que estás haciendo. Por lo tanto, por supuesto que tengo que elegir bando y que elijo bando. Y no me quedo en el bando de Manolo Lama también restando importancia, restando trascendencia a este hecho. Me da igual el color de la camiseta. Es que es algo que llevamos viviendo, insisto, en el fútbol femenino y en la sociedad española durante mucho tiempo y seguimos viviendo. Llevo la camiseta del Sporting porque ayer el entrenador del Sporting de Gijón también tuvo unas declaraciones fuera de lugar, fuera de contexto, fuera de estar un poco donde tienes que estar. No va de eso. Va de avanzar un poquito como sociedad. Y cuesta. Y era un momento, no lo quise tratar en el directo de ayer porque estábamos de celebración, pero es un hecho, es una actitud. Lo bastante grave como para comentarla y como para que nos corte bastante el rollo y nos deje con esa sensación de, hemos ganado un mundial, pero qué poquito, qué poquito estamos avanzando o qué poquito vamos a avanzar con semejantes personajes al frente de todo. Pero bueno, había que comentarlo. Siento si os parece mal que haya vídeos también más alejados de lo que sucede en el terreno de juego, pero creo, considero que tiene que ser así. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad las notificaciones y si queréis estar acompañando en los directos, en Twitch hablamos absolutamente de todo lo que vosotros queráis. Seguidme también ahí. Marco se funciona en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.